Señoras y señores, aquí termina hoy Canción 71. Como la prensa ya ha informado ampliamente, Laurita se nos va. Se nos va porque va a contraer matrimonio dentro de pocos días. Solo nos queda decirle sencilla y llanamente, Laurita, enhorabuena y que seas muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado, que les voy a echar mucho de menos, pero que soy muy feliz y creo que se alegrarán mucho. Señoras y señores, ¡Feliz Canción 71!